Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis, de comentarios sobre temas internacionales. Hay un tema que se impone, de alguna manera, ha sido el escándalo del llamado Pandora Papers, que ha sacudido a medio mundo los papeles de Pandora, sería en español, que no es un escándalo del todo nuevo porque ha tenido ediciones anteriores, recordemos los Panamá Papers también, que es un escándalo más o menos parecido, pero que en este caso ha tenido una gran repercusión por la cantidad de personalidades de diferentes ámbitos, desde el mundo de la farándula hasta el mundo de la política y de la economía que ha implicado. Se trata, para precisar quizás algunos detalles brevemente, antes de comenzar a analizar algunas aristas, de más de 11,9 millones de documentos que están siendo revisados, procesados por decenas de periodistas y que, por ejemplo, Panamá, en el caso de América Latina, implica alrededor de 14 presidentes. Cuatro de ellos, tres de ellos, disculpen, tres de ellos, bueno, en funciones. Está Sebastián Piñera, el presidente de Chile, el presidente de Ecuador también, el presidente de República Dominicana. ¿De qué se trata? Bueno, estos papeles han demostrado que todas estas personalidades, que no solamente, repito, incluyen presidentes, también están involucrados, por ejemplo, personas como el presidente del Banco Central de Brasil, el ministro de Economía, tienen cuentas offshore, empresas offshore, o sea, en paraísos fiscales, y mediante estos proyectos esquivas, vamos a decir, los pavos fiscales, los compromisos fiscales en sus países de origen. Hay que recordar algo, hay que tener presente algo. Tener una empresa offshore no es un delito como tal, un delito es no declararla, no mostrarla, y parece que de eso se trata. Ahora, ¿qué análisis podemos hacer? Yo creo que se desprenden algunas preguntas. La primera pregunta, ¿tendrá algún costo político, por ejemplo, para un presidente como Sebastián Piñera, para el presidente de Ecuador, para el presidente de República Dominicana, para esos tantos mandatarios, por cierto, casi todos de derecha, hasta ahora no han encontrado un nombre de algún expresidente de izquierda que esté involucrado en este escándalo? Eso es una manera de detalle. ¿Tendrá alguna repercusión judicial, alguna repercusión política? Bueno, yo en lo personal no creo. Si uno revisa todo lo que ha pasado anteriormente con los Panama Papers, con otros tipos de escándalos muy parecidos a este, incluso en situaciones complejas del gobierno, de estos gobiernos, pues no creo que tenga una gran repercusión, no creo que ninguno de estos presidentes sea echado del cargo, echado del poder. Más bien creo que el escándalo irá desescalando y, bueno, olvidándose un poco, como sucede con muchos otros escándalos de ese tipo. ¿Quién habla hoy de Panama Papers? Bueno, quizás ahora un poco como punto de referencia. Lo segundo es cómo analizar este escándalo, porque si bien es una ilegalidad ocultar, no sabrás, tener una empresa offshore, es legal tenerla si uno lo declara. Pero aquí creo que el análisis tiene que ser moral. Es moral, es ético por parte de un presidente, por parte de un político, por parte de un ministro, por parte de un presidente, un banco central, tener este tipo de iniciativas de empresas multimillonarias, para no decir multimillonarias, millonarias, para evadir el fisco de sus propios países, realmente, éticamente, bueno, quedan en muy, muy, muy mala posición. Y creo que el otro aspecto que se puede analizar es un poco de cómo está funcionando el sistema financiero a nivel internacional, de cómo funciona hoy el capitalismo, esa forma parásita, ilegal, de violar sus propias normas, sus propias leyes, y que realmente esto constituye un problema hoy para el mundo, sobre todo para el sistema capitalista, no por gusto. Muchos académicos, muchos tanques pensantes del propio sistema, están hablando de refundar el capitalismo, hacer un capitalismo diferente, porque obviamente hay una especie, como han dicho algunos expertos de cáncer, toda esta inflación, esta evasión del fisco, que está haciendo metástasis, y sin lugar a dudas, los Pandora Papers, o sea, es una cara de esta enfermedad.